Doctora Victoria Castañeda y el doctor Luis Porfirio Orozco, en una celebración un tanto especial, pero muy importante, el Día Mundial de la Visión. Doctora, cuéntenos, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a celebrar? ¿Qué se espera? ¿Quién lo organiza? Sí, bueno, este Día Mundial de la Visión es para hacer conciencia de la importancia de hacer que la visión cuente. Que la gente se entere y sepa la importancia de cuidar la visión. Y bueno, lo estamos organizando, la Sociedad Mexicana de Ophthalmología, con el Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, básicamente. ¿Su cargo es, perdón? Mi cargo, yo soy presidenta del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva. Y bueno, lo estamos organizando con el apoyo de Bayer. De Bayer. Vamos a tener aquí varios especialistas, médicos especialistas, de la Secretaría de Salud, de la Federación Mexicana de Diabetes, y algunos especialistas que representan a los oftalmólogos. Y bueno, hablaremos de los temas más importantes, de problemas de salud visual en el país y en el mundo. Y hablaremos de la situación de México y un poco de lo que se está haciendo, lo que se ha hecho a través de estos años y lo que falta por hacer. Doctor, Luis Porfirio, cuénteme, usted qué representa, qué hace, qué nos va a exponer. A ver, yo soy presidente de la Sociedad Mexicana de Ophthalmología para el año 2017. Y esta celebración, pues es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo. Y nosotros, nuestra misión es promover en nuestro país el cuidado de los ojos, básicamente. Y todas las medidas que se están tomando, tanto por la Sociedad Mexicana de Ophthalmología como por la Secretaría de Salud, para evitar la ceguera. La ceguera es algo prevenible en muchos casos. Desde los recién nacidos prematuros, que hay que revisar para estar seguros de en qué momento de una enfermedad que se llama retinopatía, el prematuro se puede estar para tratarlos a tiempo. La diabetes, que usted sabe que alrededor del año 10, si el paciente no se ha cuidado, va a tener repercusiones. Y si no se trata con láser, a veces cuando el paciente tiene su primera hemorragia ya es tarde para hacer el tratamiento. La ceguera más importante, prevenible de todo el mundo es la catarata, porque todos en algún momento dado seremos mayores y la vamos a tener. Y hoy en día tenemos múltiples sitios y posibilidades de rehabilitarnos gracias a una cirugía. En fin, y los niños, los niños que son bien importantes porque hay que revisarlos. Hay muchos niños que necesitan una graduación y con una graduación desarrollarían sus capacidades intelectuales y visuales de una manera muy importante. Y a veces los papás no tienen ni la menor idea de qué está pasando con estos niños porque van mal en el colegio, porque nadie les ha revisado su capacidad de ver. Entonces yo creo que estas son de las cosas que nosotros tendríamos que tener muy claras. Y a nivel de todo el país, muchas medidas que se están tomando, se están modificando las leyes para evitar que estas cegueras prevenibles no se detecten a tiempo. No puede ser un país de ciegos cuando hay muchas medidas preventivas. Doctora, ya nos platicó el doctor y usted también acerca de lo que se va a hablar sobre los problemas que existen, pero ¿qué medidas se van a tomar? ¿Qué medidas se están tomando más bien? Bueno, aquí lo más importante y que se va a hacer mucho énfasis en ello es la prevención. Creo que podemos empezar por ahí y la prevención se hace básicamente educando, educando a la población en general sobre cómo cuidar sus ojos. Entonces, educar y también educar al grupo de primer contacto que son profesionales de la salud, que también tienen que estar ya capacitados para hacer detecciones tempranas, para hacer las referencias de los pacientes cuando deba de ser, para que el paciente se atienda en forma temprana y evitar complicaciones mayores. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí. Y bueno, se van a hacer muchas cosas más. Hay que trabajar en conjunto con el gobierno también. Como decía el doctor, establecer leyes, ¿verdad? Todo lo que pueda favorecer el acceso para todos a la atención del cuidado de la salud. Creo que hay alguien muy importante como primer contacto. Los mismos padres y el profesor o profesora. Los profesores. Y creo que ellos pueden coadyuvar mucho a detectar, ¿no? Doctor, ¿qué nos puede hacer al respecto? Desde luego, han habido muchas campañas, pero pretender que el profesor se transforme también en el médico de cabecera de unos niños es un poco complicado. No, no, pero puede detectar. Este niño no está viendo bien. Llévenla, doctor. Sí, desde luego que sí. Y hay cosas interesantes que han cambiado en este país. Y ahora ya no tenemos la cartilla de vacunación. Ahora se llama la cartilla de salud. Y en esta cartilla de salud están implícitas varias cosas nuevas. Por ejemplo, la revisión de la retina de todo recién nacido, la cuarta semana de vida. Tiene que registrarse allí. La revisión de la graduación de los niños. La revisión de la refracción de los niños una vez al año. Se tiene que registrar ahí. Entonces, esto ya va a obligar a buscar a un profesional de la salud que marque este rubro en esta cartilla de que esta revisión se dio. Entonces, yo creo que esto es una cosa bien importante porque esto va a permitir que la gente esté con la posibilidad de detectar enfermedades visuales que simplemente con usar unos lentes podrán hacer que la retina madure en forma adecuada, podrán hacer que la visión de estos niños sea mejor, que no haya estrabismo, que no haya pérdida de la visión de un ojo simplemente por no ponerle su graduación a tiempo, que el cerebro tenga la posibilidad de tener una visión molecular. Entonces, son cosas, son pequeños pasos que se van dando, pero que van fortaleciendo a esta calidad de mexicanos que queremos tener y que lo tenemos que empezar a crear desde que nacen. Obviamente, la prevención es lo principal que se puede hacer para la ceguera. Pero cuando ya se dio, hay n cantidad de personas que tienen problemas de ceguera en México. ¿Qué medidas se toman para que se les entienda, que se les den facilidades? No sé, así como la gente que usamos bastón o que usan silla de ruedas, hay pasos de silla de ruedas. Es decir, hay facilidades para que puedan llevar a cabo su vida normal. ¿Qué se hace con la gente que ya no tiene visión? Existen escuelas de rehabilitación de ciegos y débiles visuales. ¿Son insuficientes? Desde luego son insuficientes. ¿Por qué? Porque es muy diferente nacer sin saber ver que haber visto y luego quedarte ciego. Hay muchas medidas que se han ido tomando, sobre todo en la escritura en braille, por ejemplo, en ascensores, para que la gente pueda de alguna manera sentirse seguro de a dónde se dirige. Pero es terrible la cantidad de situaciones que tendríamos que prevenir para que estas personas pudieran ser autónomas en una ciudad como esta de asfalto. Como cualquier gran ciudad. Sí, pero esta es más especial, porque la educación vial es terrible. Sí, pero en cuanto a sensibilizar a la demás gente. Ese es un punto que personalmente me interesa, doctora. Que la gente esté consciente de lo que es un débil visual. Perdón, una vez fui a Estados Unidos, estoy hablando hace 30 años, y en lugares de esquí había guías que decían Partially Blind Skiers, y había para Blind Skiers, eso quiere decir para gente con problemas de visión graves y para gente que de plano no veía. Y aquí no veo 30 años después nada. La gente, ¿qué pasa? Bueno, primero, volvamos a lo mismo, es sensibilizar. Que la gente aprenda, que esté consciente, y que nos ayudemos todos. Y que aprendamos a ver al prójimo y a ayudar al ciego que va por la calle. Y bueno, simplemente estar conscientes de que es un problema, y además que no estamos en cuenta de que nos pase a nosotros mismos. Entonces es como crear un ambiente que favorezca el cuidado de estas personas con problemas visuales, que finalmente va a ser un favor de todos. Para finalizar, doctor, algo que le gustaría decir. Algo que me gustaría decir, bueno, que celebrar año con año este día y hoy tener este eslogan que se llama Haz que la visión cuente. Para nosotros es bien interesante que la población en general esté totalmente sensibilizada de que cualquiera que esté a nuestro lado puede tener esta deficiencia. Y que todos tenemos que cooperar para integrarlo en nuestra sociedad. Que tengamos un poco de cortesía, que tengamos un poco... Siempre vemos que el mexicano tiene esta capacidad de dar. Y a este tipo de personas, pues, sumarnos a todas estas labores para que podamos nosotros integrarlos como parte de nuestra sociedad y ayudarles en su andar. Que esto es una desgracia que se puede dar. Y que siempre tendremos un abuelo que tiene cataratas y que se pueda operar, que se le pueda acompañar. Porque mucha gente en este país no se opera de cataratas porque no hay quien los lleve. Están solos, todo el mundo trabaja, nadie les echa la mano. Y una cirugía en un día, al día siguiente les cambió la vida. Doctora. Bueno, pues, también sensibilizar al resto de la población de los profesionales de la salud para que se sumen a la causa. Para que aprendan, para que se capaciten más en el cuidado de la visión y se sumen a nosotros y a todos los esfuerzos que podamos hacer con el gobierno. Entonces, hacer un trabajo en conjunto siempre pensando en una mejor calidad para el mexicano. Muy amable. Calidad de vida. Muy amable, los dos. Gracias. Un placer.